Otro sesión para publicarlo luego para otros. Muchas gracias por llegar. Muchas gracias por su tiempo y bienvenidos a semana tres o realmente semana cuatro porque empezamos con semana cero. El tercer pilar, contenido dirigido. Tenemos un invitado especial, Marta Ramírez, aquí. Un colega de Flip que tiene, pues, aplicando Flip muchos años. Y tuve el placer de conocerlo en persona por fin cuando fui a Bogotá hace casi un año junto con Kate Baker, que fue nuestra invitada de noche. De hecho, las sesiones de inglés son muy distintas, diferentes que las versiones de español. Somos un grupo pequeño, a veces tres, a veces cuatro. Y anoche fuimos seis personas y es como una charla sobre una sesión de café. Y ya subí el video, está en el canal, está en la página de curso o en la página de grupo de Facebook. Y también lo publico por Twitter con el hashtag de OpenFlip. Entonces, invitadísimos verlo. Y contactar a Kate. Kate es una muy buena persona, muy abierta a interacción con toda la comunidad de Flip. Y, pues, gracias por llegar con nosotros, Marta. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Fue muy contenta de estar aquí, de poder compartir un espacio, pues, también con Ken. Ya, como les comenté, nos conocimos en persona y fue muy chévere. Me gustaría un poquito, si pudieran escribir en el chat, de dónde vienen, para hacerme una idea como de qué lugares, desde dónde están conectados. Hasta que se me fue la onda, Marta, cuando mandé la formato para entregar su liga de blog, se me olvidó completamente pedir de dónde son. Hay muchos del norte de aquí de México, de Mexicali. Ok. Germán de Santiago, a lo mejor la conociste en el Fliptec en verano. Sí, sí, Germán, hola. Sí, sí, me acuerdo. Roberto de León, Guanajuato, Viviana. Ah, ya, ya está Viviana. Te voy a dar también co-host. Mi colega de Tecta Monterrey, ahí está en Monterrey. Sí, muchos de Mexicali, de Monterrey. Sí, es que creo que, porque yo di varios, y yo supongo que tú también, varias prácticas y sesiones en verano, y entonces muchos como llegaron en grupo de diferentes lugares. Es Sonora. Muy bien. Y siguen llegando, yo creo que vamos a llegar como 40 personas total, como las otras semanas. Súper. Pero si todos, ah, bueno. Es Sonora. Hay gente de otros países, como anoche viene Daniela, ella es de Argentina, de La Plata, y June de Malaysia. Entonces ya cubriendo el mundo. Súper. Y obviamente Derly llegaba también, grupo de Colombia. Tú quieres compartir algo, creo que puedes, creo que está abierto para compartir. Sí. Sí. Bueno, entonces, pues les voy a contar un poquito de mi experiencia, que ese es como el objetivo de estar aquí. Y les voy a contar un poquito como de quién soy yo. Yo soy profesora universitaria en Bogotá, Colombia. Trabajo con, inicialmente mi carrera se enfocó en la enseñanza de inglés. Y, pues, he ido como, sigo enseñando inglés, pero ahora enseño didáctica, enseño pedagogía, trabajo con profesores de, pues, profesores de inglés y también con profesores de otras áreas. Y aquí en Colombia hemos hecho, pues, con varios colegas como Carolina Rodríguez, hemos hecho mucho trabajo en diferentes instituciones educativas para promover el aprendizaje invertido, tanto en contexto universitario como en contexto de colegio. Entonces, mi experiencia ha sido tanto en colegio, yo enseñé en primaria y en secundaria. Y la mayor parte, digamos, de mi experiencia hoy en día ha sido en educación superior. Yo empecé a invertir mis clases hace unos seis años. Yo, sí, como unos seis, siete años. Sí. Y en este momento, digamos, hace como cinco años, empecé hace seis, pero hace como cinco años, todos mis cursos son invertidos. Los nuevos, los antiguos, los virtuales, los blended, los, o sea, todos los cursos que yo enseño son completamente invertidos. Y hoy quiero compartirles un poquito qué es lo que he hecho en cuanto a creación de material. Entonces, como el enfoque es contenido dirigido o contenido intencional, entonces voy a compartirles un par de ejemplos, digamos, lo que yo he aprendido en la pandemia siendo profesora de, digamos, siendo una profesora que tiene un enfoque de aprendizaje invertido. Y también quiero mostrarles una actividad que incluye la gamificación. Entonces, regálenme un segundito y los voy a compartir. Mientras aquí comparto, ¿alguien tiene pronto una pregunta? Sí, adelante con micrófono o en el chat, como quieran todos. Luego se ponen activos. Ese grupo siempre es bien activo. Sí. Entonces, vamos a ver. Yo. Ahí está, Eugenia, muy bien. Adelante. Bueno, mientras nombraba, hola, Marta, mucho gusto. Hola. Mientras nombrabas, bueno, comentabas que trabajas, que todos tus cursos son aula invertida. Me pasó por la mente como, o sea, trabajas usando aula invertida en cualquier contexto, o sea, en línea, a lo mejor clases particulares, universidad, o sea, en cualquier contexto, ¿aplicas este enfoque de enseñanza-aprendizaje? Sí. Sí. Sí, en todos mis contextos. Yo trabajo mucho, lo que se llama in-class flip, no sé si lo han escuchado hasta el momento, Ken, no sé si eso ha estado como, o no. En el curso no, no, no tal cual, creo que nadie lo ha mencionado. Listo. Entonces, digamos que uno de los, uno de los trabajos que, o uno de mis aportes al aprendizaje invertido ha sido entender que uno puede invertir el contenido no solamente fuera del aula o fuera del espacio grupal, sino dentro del espacio grupal. Y, pues, digamos que, ¿cómo, cómo se ve esto? Pues, yo como profesora, si yo estoy, si yo estoy haciendo mi contenido para que lo vean como tarea, digamos, y es un video, pues, normalmente lo asigno afuera. Entonces, vean el video, contesten las preguntas, vengan con dudas, y en la clase socializamos y aclaramos dudas. Cuando uno hace un in-class flip, hace todo eso en la clase. Sí, entonces es, ok, en este momento vamos a ver el video de cinco minutos, van a contestar las preguntas, y uno les da el espacio a los estudiantes dentro de la clase para que accedan al contenido invertido. Y luego, lo que uno hace es que va monitoreando el proceso y aclarando dudas. Entonces, esto surgió en, para mí, hace, sí, como unos cinco, no, como unos cuatro años, yo trabajaba en un colegio, y mis estudiantes no podían hacer, no tenían tiempo para hacer tareas de inglés. Esa es la verdad, ¿sí? Tenían muchas, muchas tareas, y había una política específica en el colegio que decía, no pueden tener más de dos horas al día de tareas, y en, en bachillerato, o en secundaria, aquí en Colombia, muchos colegios tienen dieciocho materias. Entonces, no sé si en México ese sea el caso, o los que están, digamos, en otros países, pero, o sea, dieciocho materias es... Es bastante. Es muchísimo. Entonces, tenían dieciocho materias, y venían nueve horas conmigo de inglés. Entonces, imagínense, los profesores de las otras materias me decían, Marta, por favor, no dejes tareas. O sea, por favor, que tú los tienes nueve horas, danos esas dos horitas para que hagan otras actividades de las otras materias, y yo, pues, claro. Entonces, yo empecé a hacer InClassFlip. Entonces, lo que iba a asignar afuera, lo hacía en clase, y, de hecho, pues, de hecho, en este momento, terminé de escribir un libro sobre InClassFlip, con Flip Learning Global Initiative. Este va a salir próximamente al mercado. Muy pronto. No, ya. Ya escribimos, o sea, ya escribimos la dedicatoria. O sea, con eso uno ya terminó un libro, ¿sí o no? Con la dedicatoria. Entonces, próximamente, pues, seguro van a ver que sale un libro en inglés de InClassFlip, A Comprehensible Guide, porque, con Carolina Rodríguez, mi colega, lo que hicimos fue empezar a repensar cómo se podía hacer esta clase invertida dentro de la clase, con estaciones, sin estaciones, con contenidos distintos, en línea, etcétera. Entonces, les voy a compartir, voy a compartir mi pantalla, y les quiero mostrar unos ejemplos de lo que yo he hecho para hacer InClassFlip. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Y algunos de mis... Ok, veo en el chat. Bueno, ahorita porque estoy... Ya, ahorita yo cuido las preguntas, Marta. Listo, 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 listo. Ok, entonces, ¿cuál es una de mis grandes lecciones en pandemia? Número uno, que es muy buena idea invertir las instrucciones. ¿Sí? Empezar por invertir las instrucciones. ¿Por qué? Porque cuando estamos conectados con nuestros estudiantes, pues algunos se conectan tarde. Eso sí, en ese momento... O se desconectan, o... O se desconectan, algo pasa, profe, no hay, se me fue, volví, hola, ¿qué estamos haciendo? Entonces... ¿Qué perdí? Exacto, ¿en qué estábamos? Entonces, este es un ejemplo que ustedes... Bueno, este es un ejemplo de un curso justamente de aprendizaje invertido que estoy dando en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, con los profesores de la universidad. Y cuando nos conectamos por Zoom, yo tengo las instrucciones listas de lo que tienen que hacer. Entonces, fíjense aquí, pues están los pasos, ¿cierto? Pero además, pues este es un hiper documento. Estoy trabajando con la herramienta de Canva, que me permite compartir un link con las instrucciones. Y entonces, cuando trabajan en... Como en salas separadas, tienen las instrucciones siempre, saben lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, aquí, pues les muestro un poco cómo está invertido. Entonces, esto ya es invertido porque yo no lo explico, ¿sí? Esto ya es un contenido... Un contenido intencional invertido de instrucciones. Entonces, dentro de los pasos, pues hay links que también, digamos que los llevan al uso de ciertas herramientas. En este caso, a mí me gusta mucho trabajar... Es como sketchnotes. Y se me fue... Bueno, se me perdió el... ¡Ay! Entonces, esta es una herramienta que yo trabajo mucho, ¿sí? Entonces, ahí como para que... Yo tengo... Mi pantalla es táctil, entonces puedo hacer este tipo de cosas. Sin embargo, no importa. Si uno no tiene pantalla táctil, bueno, la herramienta permite muchas cosas. Volviendo al contenido dirigido... Que se me... Se suba aquí el... Acá. Ok. Dentro de las mismas instrucciones también incluyo, pues, explicaciones invertidas. Entonces, esto es un video corto que yo... Donde yo explico cómo funciona la herramienta, ¿sí? Pues está en silencio, pero ahí... Esa soy yo. Bueno, ahí ven mi canal. ¿Sí? Entonces, algo que he aprendido definitivamente en aprendizaje virtual, ¿cierto? Es que el contenido tiene que ser escalonado. O sea, tenemos que... Más o menos, si en persona funcionaba explicarlo virtual, uno tiene que tener mucho más escalonado, mucho más el detalle de cómo funciona esto, lo otro. Si alguno no se siente tan cómodo, si alguno se desconecta, si el internet, lo que sea. Bueno, entonces, como que puedan siempre volver al contenido y no se pierdan en el proceso, ¿sí? ¿Eso qué es lo que nos permite a nosotros como docentes? Entonces, pues, monitorear efectivamente lo que están haciendo en el espacio grupal, aprovechar ese espacio sincrónico con nuestros estudiantes. Para todo lo demás, que no es profe, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona esta herramienta? No sé, ¿sí? Ese tipo de preguntas nos quitan mucho tiempo. Y ya las tenemos listas, pues, va a fluir mucho la clase. ¿Ok? Dale. Sí. ¿Vas a decir? No, de acuerdísimo. Ok. Listo. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, hay como ejemplos reales de como contenidos que estoy utilizando. Esto puede ser también una, puede ser una presentación en PowerPoint con las instrucciones, ¿sí? Con un pantallazo. O sea, uno puede compartir la pantalla con los estudiantes y decirles, bueno, estas son las instrucciones, tomen un pantallazo antes de hacer la actividad para que lo tengan en sus computadores. O tomen una foto. Entonces, cogen su celular, tomen la foto y ya tienen la instrucción para que siempre esté visible. Si ustedes trabajan con plataformas, pues, tener la instrucción en la plataforma también es una súper ayuda en todos los procesos de los estudiantes. Entonces, este es, bueno, un ejemplo. El otro ejemplo es este. Entonces, me muevo aquí mi camarita. Entonces, este es un ejemplo de una actividad de cómo invertir instrucciones, ¿sí? O sea, es una actividad invertida sobre cómo invertir instrucciones. Entonces, pues, ahí, pues, esta es una actividad que hice con un colegio, las instrucciones, el trabajo en grupo, el tiempo para que sepan cuánto tiempo tenemos para esta actividad. Y, digamos que aquí, pues, ustedes van a poder ver qué fue lo que hicieron, ¿sí? Esto fue un trabajo con docentes. Pero nuevamente, instrucción invertida, compartido en un link, ¿sí? Y aquí se ve, digamos, los profesores hicieron su ejercicio utilizando Google, yo utilicé Google Slides. Y aquí vemos como unos ejemplos de ellos invirtiendo contenidos, pues, eran profes de inglés. Entonces, todos ahí tienen sus instrucciones, personalizaron. Ah, bueno, era hasta el grupo 7. Entonces, ahí están como el ejemplo de lo que estaban haciendo. Y el otro ejemplo que les quiero mostrar es este, que es un, como actividades donde hay como, le damos además instrucciones a los estudiantes de roles, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ven, hagan clic aquí para acceder a la actividad de discusión. Hay una actividad de discusión, está vinculado, ahí les va a abrir. Es decir, mantener el link abierto en una pestaña de computador. O sea, aquí tenerlo, la instrucción súper clara porque estamos conectados virtualmente, escoger el orden, una persona tiene que compartir pantalla, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí hay, ustedes ven como, pues, trato de aprovechar también la herramienta que estoy trabajando. Este, este ejemplo es de una actividad en Zoom, porque Zoom tiene el botón de ayuda para llamar al profesor. Entonces, ahí, digamos que también podemos trabajar diferentes actividades con los profesores. Y la actividad que ellos tenían que hacer es una actividad de discusión con preguntas sobre estándares de ISTE y cartas virtuales, ¿sí? Entonces, ahí van sacando una carta. Según la carta, tienen que buscar cuál es la pregunta que corresponde y responden respecto a, digamos, el estándar, en este caso, es la actividad. Entonces, esos son unos ejemplos, pues, que quería compartirles. Y voy a dejar de compartir un momentico para poder cerrar aquí las pestañas que luego termino cerrando otra cosa. No sé si tienen alguna pregunta con lo que les he compartido en este momento, algún comentario, alguna duda, algo que les surja, digamos, en este momento con lo que les muestro. ¿Puede ser en el chat o puede ser con el micrófono? ¿Marta? Sí. Herman, dale. De los distintos grupos que te ha tocado hacer estas actividades, ¿cuál es el que ha sido más fácil y también cuál ha sido más resistido? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, yo he trabajado, ok, he trabajado con profes, por ejemplo. Bueno, yo enseño en la universidad en este momento, yo estoy enseñando un curso de inglés avanzado. Entonces, tengo estudiantes de la carrera de lenguas y cultura de la Universidad de Los Andes. Ellos, digamos que los estudiantes de universidad captan súper rápido lo que tienen que hacer en cuanto al uso de la tecnología, ¿sí? Entonces, yo les digo, hagan clic aquí, entren aquí. Puedo tener como actividades con capas, que le digo como layered, que tiene capas, porque entonces, haz clic aquí, abre el link. Para ver la instrucción, haz clic aquí. Entonces, como que los lleva en un camino. Yo veo que ellos, como están tan conectados a la tecnología, no les estresa, ¿sí? Es como, ah, listo, abrimos, abrimos, hacemos. Y me sorprende. Como, profe, mientras íbamos haciendo la actividad, nos inscribimos y podemos colaborar en la herramienta todos al tiempo, ¿sí? Como que ellos hacen cosas que yo no les pido para evitarles ciertos pasos y ellos toman la iniciativa y lo hacen. Con profesores. Yo trabajo con profesores a nivel de maestría, con profesores en universidad, como profesores de otras áreas, como administración, derecho, marketing, ¿sí? Ahorita trabajo con profesores en Ecuador y lo que he notado es que los profes que antes no solían trabajar mucho con tecnología, tienen como una tendencia a creer que no van a poder, ¿sí? Es, no, uy, esto está muy, como que inmediatamente dicen, no, esto está súper difícil, uy, esto está tenaz, entonces, y me gusta mucho esa pregunta, Germán, porque lo que yo aprendí, digamos, trabajando con los profes en Ecuador, hay, o sea, como la universidad, como todas las universidades se fueron virtual, pues había profes que llevaban muchísimos años sin ni siquiera, o sea, sin la necesidad de hacer nada digitalmente, o sea, cero, ¿sí? Entonces, lo que yo he visto con ellos es que ellos requieren, si yo antes escalonaba, o sea, daba como el paso uno, paso dos, con ellos es paso uno, punto uno, paso uno, punto dos, paso dos. Baby steps. Sí. Entonces, y ha sido súper interesante y un aprendizaje para mí muy grande, porque uno a veces asume, uno dice, no, eso, obviamente saben compartir el link, ¿sí? Uno dice, porque para uno es muy natural, y entonces uno cree que, uno asume que eso ya lo saben, y no. Entonces, con ese grupo, mis instrucciones son, hago videos de todo. De hecho, ya que me preguntaste, les voy a mostrar un ejemplo, porque aquí, pues nada, no se demora nada en abrir, y les voy a mostrar un ejemplo como de instrucciones de mis estudiantes en la universidad, versus instrucciones de mis estudiantes, profes en pandemia, aprendiendo, pues, como puedan a trabajar estos contenidos. Y creo que esto les va a dar también muchas luces de que no podemos, no podemos asumir, ¿sí? Y definitivamente, sí, los baby steps, los pasitos, darles el paso a paso es súper crucial. Entonces, a ver, estoy mirando, estoy mirando como un ejemplo que muestra, sí, el paso a paso, detalle para que. Y me gusta que contestaste, Marta, también es que creen que no pueden, porque es mi experiencia también, y con muchos profesores, si siento con ellos, las agarro por la mano unos cinco minutos con un cafecito, ya son autodidácticas después de esos cinco minutos, que muchas veces es una cuestión de confianza. Sí, sí, exacto. Sí, es un tema de mentalidad. De hecho, ahí Ken les compartió un podcast donde hablábamos de mentalidad, un tema que yo trabajo mucho y en el que he investigado es el de la mentalidad de crecimiento, porque mucho empieza acá, y nosotros inmediatamente nos ponemos unas barreras de, uy, esto está muy difícil, no va a poder hacerlo, etcétera. Y si les mostramos a nuestros estudiantes, los pasos, ya. O sea, sí, de verdad que, porque lo que pasa es que, como asumimos, entonces, comparte tu presentación, tienes que hacer una presentación y compartirla, y los estudiantes van a decir, bueno, ¿cómo hago la presentación? ¿Cómo incluyo el contenido? ¿Sí? Entonces, modelar, etcétera. Entonces, les voy a mostrar este paralelo que es usando la misma plataforma, pero con dos contextos supremamente diferentes. Entonces, avísenme cuando ven mi pantalla. Yep. Good. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, este es mi curso con universitarios. Y una súper buena práctica que agrego a la de invertir instrucciones para realizar una actividad en la clase sincrónica es también hacer un registro de lo que se hace. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un, ellos tienen, bueno, la información y hay una pestaña que dice instrucciones y resumen. Entonces, fíjense cómo yo, cada clase, les pongo a los estudiantes lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y esto es lo que tenían que hacer ayer. Entonces, aquí tengo, vamos a hacer esto, pues trato de ponerle una imagen, hay objetivos, pasos. En el libro, hagan esto, suban el ejercicio en este link. Ya, ellos, ellos no necesitan más, o sea, ellos ya saben lo que tienen que hacer. ¿Sí? Tarea, para la siguiente clase, hagan esto, tengan en cuenta estos conectores. Esto es lo que están haciendo, ¿sí? Y cada clase, lo que yo hago es como contarles qué fue lo que hicimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay un estudiante que falla, inmediatamente ve como ese resumen. Y ese resumen, yo no estoy reescribiendo la clase, estoy diciendo, trabajamos en esto, revisamos el ejercicio tal, trabajamos en este link, trabajamos en este outline para la siguiente clase pilas, tengan en cuenta esto. Y así, digamos, cada instrucción, y trato como de tener un registro, digamos, de lo que hacemos con el tablero, con el whiteboard que utilizamos. En ciertas clases específicas, grabo la sesión, ¿sí? Cuando sé que algún estudiante no puede asistir. Si ellos me avisan, tengo un estudiante que se le murió un familiar. Entonces, si ellos me avisan, yo tengo en mi cabeza, voy a grabar. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver, digamos, como los ejemplos. Ahora les voy a mostrar, estos son los que, como que, no necesitan tantas instrucciones. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de el trabajo con los profes. Entonces, la tarea, crear un nearpad. Y fíjense, miren la diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Descargarles diapositivas y les muestro cómo descargar. Hice un video de cómo descargar. Crear un usuario en tal. Les pongo el link. O sea, ni siquiera vaya a la nearpad y crean un usuario. No, les pongo el link exacto que les abra la página donde tienen que abrir el usuario. ¿Sí? ¿Cómo utilizar el nearpad? Bueno, ahí les subo un tutorial. Aquí les subo, o sea, les doy todos los pasos. ¿Sí? Y esto me ha implicado a mí, pues, crear muchos videos. Pero además lo hago, de verdad, es súper escalonado. Subir las imágenes, el video para subir las imágenes. Agregar dos actividades. El video para agregar la actividad. ¿Sí? Y ahí está como todo el paso a paso. Entonces, miren la diferencia, en este caso, digamos, de cómo es esta implicación de, según el tipo de estudiantes que nosotros tenemos, cómo podemos diferenciar, que es una palabra clave que se menciona en varios de los indicadores de los pilares de Flip Learning, y es la diferenciación. Es tener en cuenta cuáles son esas necesidades y tomar acción. Y no asumir que nuestros estudiantes todos lo pueden hacer. Entonces, bueno, esa es otra como de las, de mis aprendizajes, que ha sido un reto, además, muy bonito. De verdad que me ha parecido, qué chévere. Y bueno, listo. Entonces, me siento y hago el video. Y si van a mi canal de YouTube, van a ver muchos videos así como de un minuto. ¿Cómo hacer clic en tal cosa? Y ya. Y los profes sí me dicen, no, súper claro. Entonces, llegan a la clase como más tranquilos. Pude hacerlo. Me di cuenta que puedo hacerlo. Y es darles, es ayudarlos como podamos según esas necesidades que ellos tengan. No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat no he visto. Uno de Marcela, que ya la tengo guardado. ¿Se ha presentado alguna limitante muy representativa a la aplicar el aprendizaje invertido? ¿Limitante representativa? Y el otro fácil es si hay en camino a traducción española el libro. Eso de Germán. Germán, no sé. Yo, o sea, ojalá que... Adelante en hacerlo, Germán. Por ahora que salga. Por ahora que salga el libro, por lo menos en inglés. Yo creo que sí. Digamos que en el contrato sí está, por supuesto que firmamos, pues que ellos pueden traducirlo. Pero ellos, yo creo que sí lo van a traducir porque además somos dos profesoras colombianas que hemos desarrollado el tema en ClassFlip. Entonces, definitivamente ellos saben que, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, pues en Latinoamérica. Ya lo estoy viendo con ese curso, Marta. Que pues está mucho, mucho más gente llegando a las sesiones en español que los de inglés. Exacto. Entonces, se está dando cuenta que hay una demanda real. Exacto. Hay una demanda, hay una necesidad de... Esto en Estados Unidos se ha movido mucho, en España se ha movido mucho, en Australia se ha movido mucho y acá, ¿qué? Entonces, aquí, ahí nos vamos. Bueno, Ken ha hecho su trabajo también. Muy, muy, muy grande. Entonces, en México y en Colombia, pues nosotros vamos ahí moviendo el tema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Antes de... Yo tengo otra pregunta. Eugenio. Eso fueron las preguntas, pero adelante. Eugenio. Dale, Eugenio. Mientras veía tus clases y cómo das indicaciones y todo eso, me pregunto si tienes como un sistema desarrollado o cómo haces como time management para poder crear todas estas clases. Entonces, porque me parece que es como mucho hacer videos, como los links, no sé. Pues, sí. Es relativo, porque hay unas actividades que son, que para mí son, como que me fluyen. Por ejemplo, estas que les mostraba, si ustedes lo miran, es. Entonces, cuando uno planea la clase, uno dice, bueno, entonces, tengo que tener, o sea, uno les va a dar las instrucciones, por ende, uno sabe lo que va a decir, ¿cierto? O sea, y es ponerle en, o sea, sentarse unos minutos y bueno, número uno. En grupos, tal cosa. Eso no quita mucho tiempo. No. Los links, si lo voy a usar en clase, ya lo tengo. Entonces, vincularlo, pues, es usar una herramienta que me diga agregar hipervínculo. Eso tampoco me quita mucho tiempo. Estos que yo les mostré, algunos son plantillas. ¿Sí? Sí. Plantillas lindas. Algunos. Sí, exacto. Y no, y son, you know, hay divino, me encanta, qué lindo. Y uno lo ve y como que es súper llamativo. Algunos son plantillas. Los míos en blanco y negro. Sí, exacto. Pero, entonces, cada uno su estilo. Vemos de Derly, también tiene sus imágenes de buquitos y sí. O sea, yo uso Canva.com. Entonces, algunas son plantillas, pero yo me inclino mucho por crear mis propios diseños. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el de instrucciones que se mueve, ese lo diseñé. El de las plantillas, tomé una plantilla, le cambié el color, le quité una cosa. Sí, o sea, yo, digamos, a mí me gusta mucho diseñar como que tengo mi estilo propio. Pero, cuando no tengo tiempo, uso la plantilla. Es un copy-paste. Sí, o sea, divina, texto. Sí. Sí, la primera que les mostré que tenía rosadito, un agujito, no sé qué. Eso ya estaba. O sea, eso yo no lo monté. Ojalá, se me hubiera ocurrido. No, eso ya estaba y quedó divino. Entonces, esa parte como que es más fácil. Yo uso... Y creo que como tu punto antes, Marta, es que los primeros son bien difíciles. Y luego, es como los primeros videos que hice, yo estaba preocupado y tardé mucho. Pues, horas en hacerlo. Y ahora, si quiero grabar un video para mis alumnos, push button, record, grabar, cinco minutos, subir a YouTube sin editarlo, sin preocupar. Y no me cuesta nada de tiempo porque no quiero preocupar tanto de pulir lo perfecto y estresar que no está perfecto mi pelo, no me razoné hoy, no me importa. Pero en los primeros, obviamente, me tardé horas. Acabo de tener una conversación con un colega sobre eso. Entonces, tu visión ahorita de tiempo cambia cuando ya tienes experiencia usando esas herramientas. Y también el tema de mentalidad, como, ah, si cometí un error, se fue. Ya, ya, ya. Sí, ya se fue porque... Take 23. Exacto. Y, por ejemplo, estos videos, yo me sentaba, o sea, este curso que les mostré, el de Ecuador, pues, les mostré como el ejemplo de Nearpark. Este es un curso de seis semanas y son 80 profesores. Entonces, tiene elemento asincrónico y sincrónico. Y yo, videos cada semana porque me di cuenta más. Al principio yo dije, no, yo pongo las instrucciones y fluye, ¿no? La primera semana, frustración, no entiendo, me empezaron a llegar un millón de mensajes. Yo dije, o sea, son 80 profesores. Sí. Entonces, ¿qué hice la primera semana? Cuando me empezaron a llegar mensajes de cómo hacemos, ahí yo dije, no saben, listo. Entonces, empecé a contestar, ya voy a subir un video. Me paré de lo que estaba haciendo. Hola, profesor, vamos a ver tal cosa. Y lo subí de una. Sí. Y envié una. Estás invirtiendo tiempo para ahorrar tiempo. Claro, porque luego... ¿Cuántos mensajes tengo que contar? Entonces, claro, ¿qué es lo que quiere uno evitar con el contenido intencional? Repetirse. Innecesariamente. Si uno empieza a ver, hay una duda, otra duda, la misma duda se repite, algo tengo que hacer. Escribir las instrucciones en la plataforma, mandar un video, mandar en el chat, algo. Porque si no, se nos va más tiempo y nos desgastamos mucho en ese mensaje uno. Entonces, es como unas por otras en los tiempos. Lo otro es que lo que tú crees hoy, si estás satisfecha o satisfecho con los contenidos, puedes utilizarlo en el futuro. Yo tengo videos en mi canal de YouTube que reutilizo porque quedaron, o sea, digamos que no han perdido vigencia. ¿Sí? Si la herramienta sigue tal cual, porque las herramientas cambian los botones. Mejor si no es sobre herramienta que no cambia, es aún mejor. Exacto. Entonces, ahí, entonces depende. Pero lo que quiero mostrarles es una actividad que definitivamente no me, o sea, que sí me tomó tiempo, pero que la he podido utilizar en muchos talleres, que además me produce felicidad. Y quiero mostrárselos porque me parece que quedó súper chévere. Me muere muchas horas, como ocho o no sé cuántas. Como el contenido de ese mismo curso. O sea, básicamente era copy-paste del curso de 2016, que era copy-paste del curso de 2015. Y copy-paste. Y es reciclar material y invertir tiempo en esos tiempos. Y a veces me da un poco de pena no buscar mejor, más nuevo material. Pero funcionó. Entonces, ya, suficiente. Y eso es, y pues es nuestra realidad en este momento. Si no tenemos tanto tiempo, o sea, no me está sobrando el tiempo. No, ya. O sea, lo mando con lo que es. Ahora, lo que sí hago, Eugenia, para como también conectar a tu pregunta. Hay instrucciones que yo digo, me quedaron divinas. Y lo que hago es que comparto otra vez. Lo duplico y le cambio la instrucción. Y ya lo tengo diseñado. ¿Sí? Como que digo, ay, qué lindo. Las otras instrucciones en ese mismo le pongo otro título. Y digamos que replico la información. No la información, replico el modelo. Si yo ya hice una instrucción, por ejemplo, con roles. ¿Sí? Que ya expliqué el rol del estudiante. Uno va a tomar el tiempo, el otro va a compartir pantalla, el otro va a tomar nota, el otro va a reportar la información. Ya esas instrucciones me sirven de aquí en adelante para cualquier actividad que implique roles con los estudiantes. Entonces, es importante sí pensar hacia el futuro. Cuando yo creo algo, yo estoy pensando, ok, voy a hacer algo que pueda reutilizar. Si la inversión del tiempo en este momento implica que puedo reutilizarlo, le invierto el tiempo y luego de verdad ahorro mucho tiempo. Entonces, les voy a compartir otra vez mi pantalla para mostrarles. Entonces, voy a poner esto como en otro navegador, que mi navegador tiene como problemas. Y gracias por el comentario ahí de Edna, de decir, justamente eso es lo que está pasando en ese curso para ella o para otros, como los primeros videos que están grabando, les cuesta mucho tiempo, y la segunda, tercera y cuarto. Y créeme, eso es intención. Por eso estoy pidiendo que graben videos para ese curso, porque vi con muchos, muchos profesores en el pasado, su primer video hablan como robots y son, y después de cuatro o cinco ya son expertos y están listos para grabar videos para sus alumnos. Sí, no, absolutamente, eso sí, listos. Ok, entonces les voy a compartir mi pantalla y lo que hice fue diseñar un juego digital utilizando la herramienta Genially. ¿Aquí están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, bueno, no vamos a alcanzar a jugar, por lo que el tiempo ya se pasó rapidísimo. Pero sí quiero mostrarles. Entonces, esto es un juego diseñado en esta herramienta Genially, si no la conocen, la amo, me parece que es increíble, tiene unos plantillas, siempre se me viene a la cabeza templates, tiene unas plantillas divinas. Este es un juego que yo diseñé desde cero, o sea, esto no era una plantilla, pero tienen muchas plantillas de juegos que ya existen. Entonces, ¿cómo funciona? Yo creo mucho en incluir elementos de juego en los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza. Y, digamos, en mis clases físicas, yo llevo juegos. Entonces, hacemos, llevo cartas de uno, o sea, hacemos muchas cosas físicas. Mi casa pareció una papelería con papelería y, bueno, es como tengo muchas, muchas cositas físicas para jugar y para complementar con la parte kinestésica. Y entonces, el reto que tuve en pandemia era, bueno, ¿ahora cómo convierto como estas ideas que tengo de juegos físicos, que es como imprimirlo y pasen la ficha en algo digital? Y esta herramienta me pareció increíble. Entonces, esto es un, bueno, ahí pueden ver el dado, el dado es un video de YouTube. Entonces, se le pone play. O sea, ¿cómo juego? Pues, para, ya. Entonces, ahí muestra, ¿cierto? Tiene las fichas que se pueden mover, además. ¿Sí? Todas las fichas se pueden mover. Entonces, este es un juego diseñado para cuatro personas. Entonces, pueden mover sus fichas, se vean que van jugando, etcétera. Y tiene elementos interactivos. Entonces, ¿cómo juego yo? Pues, número uno, aquí están las instrucciones, ¿no? Responde a la pregunta, que aparece, reflexiona sobre el pilar, etcétera. Cada cuadro corresponde a un pilar e indicador de aprendizaje invertido específico. Es decir, morado, ambiente flexible. Rosado, cultura, aprendizaje. Azul, contenido dirigido. Verde, educador profesional. Este es un juego que tiene un elemento invertido y es que tiene los pilares y los indicadores dentro del juego. Entonces, si yo quiero usar este juego para presentar pilares e indicadores de flip learning, perfectamente funciona como un juego con contenido invertido, que es este. Porque yo no lo voy a explicar. O sea, mientras juegan, ustedes van verificando los indicadores, ¿cierto? Con el juego. Entonces, aquí los estudiantes, pues nada, según donde tienen que pararse, hacen clic y les aparece una pregunta pensando en un indicador de un pilar, ¿sí? Entonces, enfoquémonos no en cultura de aprendizaje, sino en contenido dirigido. Entonces, digamos que saqué tres y aquí me sale la pregunta de contenido dirigido. ¿Tus estudiantes acceden al contenido de instrucción directa en sus espacios individuales por su cuenta? Si está así, ¿en qué casos? Entonces, esta pregunta está pensada en el indicador número uno, que es este. Mentiras, mentiras, mentiras. A ver, ¿qué fue lo que hice? Perdón, perdón. Lo que hice, ya, aquí. Sí, así fue. Sí. Acceden a los contenidos de instrucción directa en sus espacios individuales, ¿sí o no? Entonces, ¿sí o no? No, yo todo lo enseño de manera, ¿no? En el espacio sincrónico, pues en este momento. En el espacio sincrónico yo siempre explico. La verdad, no les doy nada como para que ellos accedan por su cuenta. O sí, en tales casos, ¿sí? Entonces, yo voy jugando y a medida que contesto las preguntas, me llevo un coleccionable a mi cuadrito de color. ¿Sí? Entonces, cada persona, según lo que vayan preguntando, contestando, según el cuadro en el que están, van llevándose sus coleccionables. Ups, este no es. Este sí es. Y esto lo que hace es que permite empezar a ver qué reflexión hizo cada persona, ¿sí? Entonces, es súper interesante porque cuando lo he jugado, a veces salen muchos, muchos candados, ¿sí? Entonces, veo uno que, no sé, que todos están llenos de candados que por casualidad todos tuvieron que contestar ambiente flexible, ¿sí? Y veo uno algo así. O a veces hay como una tendencia, a veces está balanceado. Y la reflexión ahí es, bueno, tengo que seguir reflexionando sobre estos pilares. Y, pues, aquí hay unas preguntas que me permiten, ¿cierto? Como pensar en esos elementos. Entonces, aquí hay cinco preguntas pensando en contenido dirigido. cinco en educador profesional, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí están un poquito para mostrarles las preguntas para la reflexión. Y aquí solamente los del pilar de esta semana. Súper. Entonces, esta actividad sí me tomó varias horitas. Pensarla. Sí, súper chévere y ya lo andan a usarlo como Marta lo tiene bajo una licencia de Creative Commons, como pueden ver. Exacto. Entonces, pueden utilizarlo. Sí, entonces está abierto, digamos, para el uso. Y tengo, pues, también tengo otros juegos que he creado. Aquí lo puse en otro navegador porque no, no sé, a veces no lo muestra bien. Pero, por ejemplo, tengo un juego que diseñé con unas colegas sobre mentalidad de crecimiento. Creo que tienes que recompartir, Marta. Estás compartiendo el mismo. Sí. El mismo. Creo que compartiste el navegador. Compartir la pestaña, sí. Sí. Siempre me pasa con mis alumnos. Entonces, provee, estás mostrando otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, aquí hay otro juego. Living in Zoom. Sí. Entonces, aquí ven otro juego que con dos amigas y colegas diseñamos sobre mentalidad de crecimiento. Y este funciona, pues, un poquito, sí, funciona parecido. Entonces, hay cuatro, para cuatro, hay cuatro espacios. Como un monopolio, me voy moviendo según donde yo esté. Hago clic, contesto, si soy la primera persona que estoy ahí, la pregunta del turno uno, ¿sí? Si la pregunta es correcta, me llevo mi coleccionable, según el color que haya escogido. Y así van jugando. Este juego, lo que tiene de, digamos, distinto, es que este no es un juego de reflexión. Este es un juego con preguntas y respuestas específicas. Entonces, con este juego pensamos en, pues, para los que han y conocen y han jugado monopolio, siempre hay un banco, ¿no? El banco, el que guarda el dinero. Aquí hay un banco de respuestas. Entonces, está la persona que guarda las respuestas y solo él o ella sabe que las respuestas están en la matera. Cuando hace clic en la matera, le aparece el tablero con las respuestas. Y es la persona encargada de decir, sí, está bien, no, no está bien. Y ahí está, digamos, como todas las, todo el trabajo. Y, pues, por supuesto, este es más elaborado, digamos, porque implicó pensar en las preguntas, pensar en las respuestas, pensar en como, sí, como posibilidades, turnos. Y, pues, bueno, ahí está como todo el ejercicio. Entonces, eso era lo que les quería compartir. No sé si nos alcanza un minuto más para compartirles una cosa más. Ken, ¿sú me irás? Sí, claro, claro. Bueno, y luego, bueno, entonces, espérate y me, a ver si se me, si me carga rápido. Y lo otro, entonces, esta es una herramienta que me encanta, de verdad me encanta la interactividad. He creado muchísimas, pues, muchísimas, no muchísimas tampoco, pero pues sí he creado, ustedes empiezan a ver como que hay juegos, juegos que he diseñado, aquí hay otro juego sobre Passive Voice para enseñar en inglés con mis estudiantes, aquí hay uno de Buenas Prácticas en Línea. No es un juego, sino es un elemento invertido interactivo para enseñar lo que Bocher y Conrad proponen sobre Buenas Prácticas de Enseñanza. Entonces, es seguir el camino, ¿cierto? Esto lo pongo en la plataforma y los estudiantes tienen que leer sobre la práctica, contestar unas preguntas y ver los tips. Y así, uno por uno, para pues poder, digamos, aprender sobre estas buenas prácticas. Entonces, esto pues también, bueno, esta no tiene el, muchos, todas mis actividades para mí son de libre compartir. Esta no tiene el Creative Commons, tengo que ponerla, pero digamos que, pues, para mí es importante que lo que creamos, y siendo, digamos, una educadora profesional fiel a el pilar de un educador profesional, realmente creo en compartir contenidos y que todos podamos beneficiarnos de lo que otras personas creen, pues, de lo que otras nos dedicamos mucho tiempo, solo para que lo vea yo, no, pues, qué gracia, ¿no? Entonces, definitivamente. Y es algo que soy súper activo ahorita, es algo que voy a agregar al pilar cuatro, de educador profesional. Sí, qué buena, yeah. We love free stuff, but we should give free stuff. Yeah, porque, claro, el pilar habla de compartir, pero no como libremente, bueno, se puede poner algo de libre acceso. Entonces, sí, ah, bueno, lo que les quería mostrar ya para cerrar es, como estos elementos de gamificación, pues, uno puede utilizar juegos, pero también esta herramienta permite crear como escape rooms, no sé en español, como cuartos de escape, tal vez se llame. Y este es sobre los estándares de flip learning. Entonces, hay que hacer clic, entra uno a un cuarto, tiene que empezar a buscar las palabras claves, lee los estándares. Cuando termina, hace clic en la llave, tiene que contestar unas preguntas, ¿sí? Y ya cuando terminan, bueno, aquí no vamos a hacer el ejercicio, pero hay unas preguntas, y cuando ya terminan es como, listo, pudiste, o sea, pudiste salir del cuarto, estabas atrapado. Entonces, hay como muchas, de verdad, muchas posibilidades que las herramientas nos dan la facilidad. Esto se ve súper, puede verse muy complejo, pueden decir, uy, pero ¿cómo hizo? ¿Cómo lo creo? Pero la herramienta tiene muchos, muchas plantillas. Entonces, es como, sigue la plantilla, cambia el contenido, y lo puedes usar, y lo puedes explorar, y tiene unas cosas increíbles. Entonces, con eso termino mi intervención. Súper, duper, duper. Gracias, Marta. A ver si hay preguntas de todo el grupo así, fascinado. Lo ya compartió, Viv, gracias por compartirlo, Liga de Geniali. Hola, Marta, Viviana, soy. Hola, Viviana. Simplemente, es una maravilla todo lo que nos mostraste. Nada más que yo quisiera regresarme atrás, cuando hablabas sobre un aprendizaje muy importante que tú viste, que es el de, del valor de lo, de las instrucciones específicas, y hasta los baby steps, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, es una buena práctica que usamos en diseño, pero que a veces a mí me cuesta, o a los diseñadores nos cuesta un poco, hacer que los profesores entiendan a la primera vez, ¿no? Y, de hecho, tengo una frase para esto, que es que existe mucho valor en hacer explícito lo obvio, ¿no? Exacto. ¡Qué buena frase! Ajá. Este, es súper, súper importante, porque ellos no tienen otras ayudas, aparte de lo que nosotros, de las instrucciones que les estamos dejando, ¿verdad? Entonces, nosotros sí tendemos en español a hablar en términos generales, o a veces hasta nos gusta hablar de forma pomposa, ¿no? Como para demostrar que somos unos profesores y muy cultos, ¿no? Pero sí es muy importante llegar a ese nivel de concreción de instrucciones que hablabas, precisamente. Sí. Y repíteme, ¿cómo es la frase otra vez? Que existe mucho valor en hacer explícito lo obvio. Exacto. Explícito lo obvio. Eso es. Eso fue, ese fue mi aprendizaje. O sea, ese fue mi gran aprendizaje. Como tengo que hacer explícito lo que creo que es obvio. Yo creo que es obvio, pero no. Sí, y a veces ayuda mucho tener un amigo crítico. Entonces, yo, a lo mejor yo entiendo muy bien lo que escribo, pero si otra persona me puede dar su opinión de, ¿sabes qué? Creo que esto no está muy claro o así. Sí. Sí, por ejemplo, el juego, ese juego que ustedes, que ustedes vieron, esa es la versión como, esa es como la versión 4. O sea, el principio fue un poco distinto, se lo mostré a mis, a mis colegas de Flipping, y les dije, ay, si tienen tiempo, miren este link, o sea, solo si tienen tiempo, o sea, que están todos súper ocupados. Y algunos se sentaron a jugarlo, ¿sí? O sea, como hicieron click, no sé qué, entonces Marta, no, súper, o Marta, por ejemplo, el de la sala escape me dieron un feedback súper importante, y yo le hice unos cambios, la letra está muy pequeña, no se ve tal cosa, cámbiale el color, porque no, cosas que yo, para mí era tal vez obvio y no. Entonces, sí, definitivamente ese mostrarle a los colegas, a los amigos, a la pareja, quien sea, como, oye, miras esto y me das tu opinión, ayuda muchísimo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Otras dudas, preguntas? Para cerrar. Hola, ¿qué tal? Jaime Corona desde México. Hola. Gracias, Jaime. Una pregunta, cuando, cuando desarrollas todos estos contenidos, obviamente traes toda tu línea y demás, ¿te conviertes como en un director de proyectos? Y entonces, ¿tu enfoque es completamente a observar el desempeño de los alumnos? Bueno, pues, no lo había pensado así, pero yo diría que sí, porque el director, o sea, está, si es un director que sabe delegar, ¿cierto? Nosotros delegamos el acceso al contenido, es como, yo ya no te voy a explicar todo, para eso juré o diseñé contenidos, entonces, eso se los delego, ustedes son responsables de cómo van a acceder a ese contenido, pero les doy todos los pasos para hacerlo, y luego veo cómo vamos. Sí, me parece, eso está chévere. Otra manera de decir, guide on the side. Exacto. Sí. ¿A partir de ahí controlas? Bueno, no controlas, sino a partir de ahí generas la dispara y construir el conocimiento entre todos. Te escuché un poquito entrecortado, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Ya que entendiste todo el material, generas una... No, soy yo. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, Hernández, síguele. Sí. Jaime. ¿Generas el grupo o la videollamada para entonces ahí dialogar entre todos qué fue lo que vieron en los contenidos y ahí construir el conocimiento de la clase? Sí. Si es contenido fuera del aula, sí. Sí. O sea, sí. Sí. Si es en ClassFlip, es otra cosa. Si es en ClassFlip, pues entonces toda la clase es... Primero acceden al contenido, yo estoy igual, monitoreando, les doy las instrucciones y generamos esa discusión que entendieron cuáles dudas tienen, etcétera. O también puede ser discusión asíncrono, es que no tiene que ser asíncrono la discusión. Sí, puede ser, exacto, por el foro, bueno, ahí depende. O un grupo de Facebook o lo que sea, sí. Exacto. Sí, puede ser sincrónico o asincrónico, pero digamos que el espacio sincrónico siempre va a ser como trabajar la aplicabilidad de los contenidos, ¿sí? Aclarar dudas, por supuesto, pero entonces veamos como, o sea, demuéstrenme que están entendiendo, demuéstrenme que no están entendiendo, si vamos a hacer una actividad, los estoy apoyando en ese proceso. Yo, por ejemplo, algo que hago con mis estudiantes es les abro salas individuales a todos y les digo, hoy vamos a hacer esta actividad y es individual y ustedes tienen su sala individual. Si me necesitan, botón de ayuda. Sí. Y yo me quedo como esperando a ver si me necesitan. Y es como una sesión de apoyo mientras escriben o preparan como un outline, lo que sea. y hay estudiantes que aprovechan mucho y, profe, tengo esta pregunta, ¿puedo compartir mi pantalla? ¿Te puedo mostrar mientras vosotros van trabajando o no? Puede que los otros estén durmiendo, pero pues uno les da el espacio y uno confía en que están haciendo el trabajo. Sí. Sí, qué bueno. Sí, y regresando a lo que dijiste también, Marta, es que el espacio síncrono en grupo es oro y tenemos que usarlo para algo muy específico y no perder el tiempo que tenemos en grupo juntos. Y es el mejor uso de nuestro tiempo cuando estamos juntos. Exacto. Así es. Y sí tiene valor pues que estamos contestando a un alumno porque muchas veces en mis clases un alumno pregunta algo y ocho alumnos están diciendo ay, qué bueno que preguntó porque me da pena preguntar eso. Sí. Entonces, sí hay valor de eso también. Sí. Sí. Muy bien. Pues muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, Marta. No, a ti, Ken, por la invitación. Y un abrazo. Para apoyar. Y un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por llegar y espero pues que están revisando su propio contenido, escribiendo, compartiendo, entrando, revisando lo que están publicando sus colegas. Adelante. Para mí, la parte esencial de ese curso es que se hacen conexiones entre ustedes y hacen unos nuevos contactos y amigos con los que están participando. Muchas, muchas gracias por su tiempo hoy y adelante en terminar lo que están haciendo y pues vamos al Cuatro Pilar. El domingo les voy a mandar otro correo y videocito. Muchas gracias. Gracias, Ken. Buenas noches a todos. Chao. Voy a parar mi grabación.